La Armada Boliviana, en coordinación con el Servicio Departamental de Salud de Pando, llevan adelante controles en las riberas del río Acre, con el objetivo de prevenir el contagio del coronavirus entre los pobladores de esa región. Las tareas que cumple la Armada Boliviana, al margen del control de la frontera, misión constitucional, estamos apoyando en el control del contagio del coronavirus. Tenemos pobladores comunarios que viven en las riberas que también necesitan esa atención. Atención del SEDES, de que podamos controlar que a través del largo del río esta población no esté abandonada. Personal de salud de la Gobernación del Departamento, aparte del control sanitario, también impartían recomendaciones a la población que se movilizó para abastecerse de productos. Las orientaciones a seguir sobre todo son la higiene, prevención, usar el tapabocas, el lavado de manos muy importante, recomendarle a él para su familia, para todos los integrantes. No han indicado el señor comandante de la naval que se podía, solo los días de abastecimiento, ir a pescar, sabe que siempre un pescado para la gente ya ayuda para la alimentación. Los controles por parte de efectivos de la Armada y personal de salud se extienden a lo largo de las riberas del río Acre, fronterizo con el Brasil.